Yo hice muchas cosas cringy de chiquita, pero fui muy feliz Honestamente, yo estoy muy contenta con mi infancia Luego, con una amiga, teníamos un cuaderno Compramos un cuaderno de esas normales de la escuela, pues Y en una página como de crear personajes X, una página cualquiera Que era de crear personajes estilo anime Ah, perdón Cada una creó un personaje y entonces dijimos En ese momento estábamos obsesionadas Con un anime que se llama Vampire Knight Estábamos obsesionadas con un anime que se llamaba Vampire Knight No sé si alguien lo conoce Entonces hicimos unos personajes En esa página random Y yo no sé Luego las imprimimos Y las pegamos en el cuaderno O yo, una página para mí Una página para ella Y luego ahí escribimos toda la información de nosotras O sea, como si nos hubiésemos metido en el anime Así como, no sé Yo no me acuerdo muy bien de ese anime, honestamente Pero, para los que no saben Era como En esa historia había una academia Sí, una academia que se dividía en dos Estaban los de la clase diurna Que son la gente normal Y los de la clase nocturna Que eran los vampiros Entonces ahí como que poníamos A qué clase pertenecía Y todo eso No nos criamos la frota No nos criamos la frota Nada más Era como que Nos Ay, yo les dije, chicos Yo les dije una vez Que a la neon chiquita Le iba el self-insert Ay, no Me da mucha cringe Ok, pero entonces Escuchen, escuchen Entonces En el cuaderno Entonces Imprimimos nuestros cosas Y Y yo pegué mi Mi imagencita así mal recortada Hoy en día tampoco sé recortar, la verdad Me inventé un nombre para el personaje Y escribí todos sus datos y tal Y luego mi amiga hizo lo mismo Y luego lo que hicimos Fue Imprimir imágenes de todos los personajes Que nos gustaban Los chicos de ese anime Que nos gustaban Y a mí de ese anime Honestamente Siento que si veo ese anime otra vez No me va a gustar La verdad Pero de ese anime A mí me enloquecía Un chico que se llama No me juzguen los que lo vieron Por favor No Gracias Gracias Este asterisco no se burla Asterisco lo respita Y no usaban caritas en la escritura Probablemente Honestamente Esa parte no la recuerdo muy bien Pero Ya al rol De internet No llegué Ahí sí no llegué Creo que lo intenté En alguna ocasión Pero no No me gustó O sea Como que solo era divertido Con mis amigas No me gustó